70cc racing 1ª posición Lissandro Silva Seguido por Pikachu Víctor Domínguez 3ª posición Reinier Toribio ¡Uy! ¿Qué vemos aquí? ¡Órale! Ha cambiado la posición Primera posición ya hemos visto el Domingo de Pikachu ¡Uy! 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 ¿Qué es lo que se ve aquí? ¡Mamá! Primera posición ya hemos visto el Domingo de Pikachu 2ª posición Lissandro Silva Escuchen Lissandro de Osario Perseguido por Reinier Toribio ¡Uy! Hubo un cambio Primera posición Víctor Domínguez Segunda posición ¡Uy! Hubo un cambio ¡Uy! 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 Primera posición Víctor Domínguez Segunda posición Rainier Toribio Tras Lissandro Rosario ¡Uy! 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 ¡Uy Primera posición, seguimos con Víctor Domínguez, perseguido por Reiniel Toribio. Uy, ha pasado a la tercera posición, Vladimir Regalado, perseguido por Caponi. Seguimos la cabeza con Víctor Domínguez, Pikachu, tras Reiniel Toribio. Primera posición, Víctor Domínguez, tras Vladimir Regalado. Tercera posición, llegamos. Uy, 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 qué es lo que se ve aquí. Hablen con el mecánico S-70. Está en poder. Se acerca Vladimir Regalado a Víctor Domínguez, Pikachu. Quedamos a la tercera posición, Jebri Caponi. Uy, 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 uy. Primera posición, Víctor Domínguez, Pikachu. Segunda posición, Warly Nieves. Tercera posición, Jebri Caponi. Queremos la tercera posición. Por la tercera posición, Jajaja.